Voy a grabar algunos capítulos de Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti, pero lo voy a iniciar con un pequeñito introito de Eduardo Galeano del sistema que revela las condiciones sociales en que vivía América Latina en el tiempo en que Mario Benedetti escribió esta novela autobiográfica. Y dice así, el sistema, medio millón de uruguayos fuera del país, un millón de paraguayos, medio millón de chilenos. Los barcos zarpan repletos de muchachos que huyen de la prisión, la fosa o el hambre. Estar vivo es un peligro, pensar un pecado, comer un milagro. Pero, ¿cuántos son los desterrados dentro de las fronteras del propio país? ¿Qué estadística registra a los condenados a la resignación y al silencio? El crimen de la esperanza no es peor que el crimen de las personas. La dictadura es una costumbre de la infamia, una máquina que te hace sordo y mudo, incapaz de escuchar, impotente de decir y ciego de todo lo que está prohibido mirar. El primer muerto por torturas desencadenó en el Brasil en 1964 un escándalo nacional. El muerto por torturas número 10 apenas se apareció en los diarios. El número 50 fue aceptado como normal. La máquina enseña a aceptar el horror como se acepta el frío en el invierno. Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti es una novela autobiográfica que se divide en 45 fragmentos, cada uno de los cuales corresponde a monólogos, cartas e introspecciones de los personales. Santiago es el protagonista, está preso. Es el marido de Gabriela, el papá de Beatriz, la niña de las ocurrencias más cistosas y más agudas, más abusadas. El hijo de don Rafael, el maestro, el comprensivo de todos. Y el amigo de Rolando, el amigo de Rolando, que pasa a ser el otro, a la vez muy querido por Gabriela. Santiago es uruguayo, tiene mediana edad, está detenido en una cárcel de Montevideo durante régimen militar. Paradójicamente esta cárcel se llama Libertad. Me recuerda a la Victoria, la cárcel nuestra en República Dominicana.